Los argumentos centrales son la defensa de la libertad de prensa y la libertad de expresión. Entendemos que son dos pilares imprescindibles para la subsistencia del sistema democrático. No hay democracia sin libertad de expresión y no hay libertad de expresión sin libertad de prensa. Y la otra es una defensa clara de la autonomía de la ciudad. Es decir, la ciudad tiene sus competencias asignadas como cualquier provincia y nosotros estamos ejerciendo esa competencia de forma tal de garantizar también la autonomía de la ciudad. Entendemos nosotros que es un decreto nulo e inconstitucional. Porque a ver, si le sirve políticamente o no, no es una cuestión que debamos evaluar. Cada uno en esa competencia política hace lo que cree que le conviene. El problema es que acá dictó una norma vigente que en términos jurídicos es un mamarracho que no pasa un examen de derecho constitucional. Entonces dice, bueno, esta ley nacional de sociedad no me gusta, no se aplica en la ciudad de Buenos Aires. Porque él puede decir que no le gusta, pero la tiene que aplicar porque es una ley nacional vigente. Tiene fecha para el 30 para votarse en el recinto. Bueno, se votará. Esta ley necesita 31 votos. No vamos a ver si el macrismo los consigue. Esperamos que no. Bueno, nosotros anticipamos nuestro voto contrario porque si hay alguna necesidad, urgencia y emergencia en la ciudad de Buenos Aires en defensa de la libertad de expresión, es preservar a los periodistas de los distintos medios para que no sean baleados ni reprimidos por la policía metropolitana del mismo gobierno que ahora nos manda un decreto para proteger la libertad de expresión, mientras los está paleando en el hospital Borda o los balea incluso con bala de plomo como fue en el incidente del Teatro San Martín. Nosotros planteamos que acá la única emergencia la tiene Manieto y que la verdad es que sería importante estar discutiendo con él porque el texto le fue dictado a los diputados del PRO. Entonces la verdad que estar discutiendo un decreto que desde el principio hasta el final pasa por encima todo el ordenamiento jurídico nacional, la constitución nacional, la jurisdicción federal pretende que la ciudad de Buenos Aires se transforme en una isla donde no rija la legislación nacional y que tenga reglas propias como por ejemplo que las licencias sean absolutamente intangibles, es decir, el derecho a propiedad, el derecho a empresa, por encima el derecho a la libertad de prensa, la verdad es que nosotros creemos que deberíamos discutirlo con el que se lo dicta a Macri porque es de la única manera que uno puede explicar tener que estar discutiendo este mamarracho jurídico. Violenta toda la constitución al querer hacer un fuero especial en la ciudad por sobre las leyes nacionales. Malo porque también avasalla el derecho de huelga. Hay un artículo que claramente de aplicarse impediría que los trabajadores de prensa pudieran manifestarse y ejercer su derecho como cualquier trabajador. Creo que el macrismo hace esto esencialmente por una cuestión electoral, quiere plantarse frente a la sociedad como un defensor de una supuesta libertad de prensa que estaría en peligro y yo creo que la gente no necesita que nos metamos en este debate, necesita otras cosas y en eso lamentablemente no hay voluntad política para llevar adelante las necesidades urgentes de la agenda. Esta discusión en la Comisión de Asuntos Constitucionales realmente no tiene sustento, digo, porque ya desde ya este DNU es un DNU en donde constitucionalmente no tiene ningún sostén, desde el punto de vista jurídico no tiene ningún sostén, es una cuestión política, es una acción política llevada adelante por Mauricio Macri y su gobierno en función de la necesidad de responder a los grandes grupos hegemónicos de medios de comunicación y además está por encima de lo que está planteando la Constitución Nacional y de las leyes nacionales que hoy generan la posibilidad de poder tener la libertad de prensa que existe hoy en la República Argentina. Hay fuerzas políticas que hoy están avalando este DNU y se van a tener que hacer responsables de volver a situaciones en donde el puerto de la Ciudad de Buenos Aires estaba por encima de la nación. Para nosotros hoy afortunadamente tenemos una nación que ha ganado derechos y a partir de eso nosotros vamos a seguir trabajando y en función de esto este DNU no se va a poder aplicar aquí en la ciudad porque es un mamarracho jurídico. ¡Gracias!